Ya estamos de regreso con más noticias, 9 de la mañana con 49 minutos, hay que actualizar lo que pasa a nivel nacional y en esta ocasión vamos a resaltar las cantidades de accidentes de tránsito que se han reportado recientemente, ahora vamos a hablar de lo que sucedió en el departamento de Quiché, porque en este punto, lamentablemente se reporta la muerte de dos personas en un accidente de tránsito, se reportó en horas de esta mañana en el lugar conocido como Cruz de Piedra en Aldea Los Plátanos, en Chicamán, en el departamento de Quiché. En este punto, como usted lo puede observar, la gran cantidad de personas acudieron para poder ayudar a todas las personas que se vieron involucrados en este accidente de tránsito, porque el conductor de un microbus cayó a uno barranco y dejó como saldo a dos personas fallecidas y también a varias personas que resultaron con graves heridas hasta el momento, en el caso de los fallecidos no han sido identificados, varias personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales por el cuerpo de bomberos municipales departamentales quienes llegaron a atender esta emergencia. Esta es la calle principal donde ocurrió este accidente de tránsito por causas desconocidas, el conductor de este microbus perdió completamente el control y cayó al fondo de este barranco. Repetimos, dos personas perdieron la vida, dos fallecidos y también varias personas que fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales, ya en el punto hasta abajo donde ocurrió pues este percance vial, este accidente de tránsito, llegaron los elementos de Policía Nacional Civil, acordonaron el área para impedir que las personas que estaban observando este percance vial pues tocaran el cuerpo de los fallecidos, recuerde que son procedimientos que se realizan para poder resguardar la escena, en este caso según lo que han indicado de manera preliminar, las personas no han sido identificadas, así que ya esperarán la ayuda de socorristas para poder extraer el cuerpo de los fallecidos hacia la cinta asfáltica y ya luego pues con ayuda del Ministerio Público transportar el cuerpo de estas personas a la morgue más cercana, si no son identificados, recuerde que pues se fueron a trasladadas como XX a la espera de ser identificados, repetimos este accidente de tránsito que se reporta en Chicamán, en el departamento de Quiché.